Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los lunes Implacable con los malvados Así es El hombre increíble Una terrible leyenda Se hace realidad Ocasionando la más escalofriante aventura Los lobos humanos Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por la linda estrella de teatro Cine, radio y televisión Carmen Molina El primer actor Alberto Gavira Carlos González Cardoso Antonio Muñoz Ledo Luis Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original del mago del misterio Víctor Fox San Cristiano Calimán ¡No, no, no! ¡No, no, no! La primera en que Lucas Van Toren esté a nuestro lado. Recurrirá alguna trampa. Recuerda que anoche lo teníamos cerca y cuando empezó a salir la luna, escapó dejándonos abandonados cerca de los pantanos. Esperemos que ahora no suceda lo mismo, Solima. Calimán, Calimán, prométame que hará todo lo posible para que se terminen las desavenencias entre usted y papá. Yo estoy en la mejor disposición, amistad. Él quiere que todo se solucione y acepte la presencia de un inspector de policía que dará fe de la muerte del profesor Lewis. Eso demuestra su interés por solucionar todo esto, ¿no le parece? Ah, sí, sí. Y es digno de alabar que se da en sus costumbres. Calimán, Calimán, dígame sinceramente. Sí. ¿Cree usted que el lobo humano vuelva a atacar esta noche? Los azules ojos del hombre increíble quedan fijos en el rostro de la hermosa joven. Sí. Por supuesto que esa bestia humana volverá a atacar esta noche. ¿A pesar de que se exponga a caer prisionero? A pesar de todo, debe saber una cosa, Calimán. De existir en verdad un lobo malo por estos contornos, no mide fríascos ni consecuencias. Su instinto asesino lo obliga a atacar sin descanso en todas y cada una de las noches de luna llena. Su bestialidad no mide riesgos y solo piensa en saciar su sedesangre. Matar. Matar. Solo matar. Puede hacerlo en la aldea como en otras ocasiones. Puede estar acechándole unos caminos en espera de algún solitario caminante que se puse a cenar. Puede llegar aquí mismo como lo hizo anoche, dando muerte al profesor Lewis. Estaremos a la expectativa. Karen, le aconsejo no sea parte del castillo. No. Procuraré tenerla bajo vigilancia. Sí, sí, claro. Esta vez tomaré todas las precauciones. Y mi tensión se concentrará en vigilar a Lucas Van Torres. Hágalo, hágalo. Así saldremos de dudas. Aunque Karen, me desconcierta el que haya aceptado quedarse entre nosotros, significa eso que está libre de culpa y que solo las apariencias lo condenan. Yo insisto en que Lucas es el asesino, señor. Bueno, lo sabremos esta noche, Solín. Esta noche. Calimán, avanza hasta el ventanal de su alcoba. Mira hacia los grandes espacios que circundan el castillo. Revisaremos puertas y ventanas. Estaremos a la expectativa de girándonos alrededor. El sexto sentido me advierte que a pesar de todo, habrá un nuevo asesinato esta noche, Solín. Las sombras de la noche dominan ya el castillo y los alrededores. El varón de Tífano avanza con paso lento y firme alejándose del castillo y con la mirada fija en una tumba recién abierta esa tarde. Sus oguillos verdosos quedan picos en encorvada y siniesca figura del gitano Zarco. ¿Has terminado ya, Zarco? La tumba está ya lista para recibir un cadáver. Bien, mereces mi aprobación, Zarco. Tu trabajo no será inútil, puesto que aunque Calimán se empeñe en mantener el cadáver del profesor Lewis insepulto, esta tumba recibirá un cuerpo mañana al amanecer. Oh, no, no. No quieras saber de quién se trata. Solo debes confiar en mi palabra. Mañana esta tumba tendrá un huésped, te lo aseguro. Ahora escucha atentamente mis órdenes. Debes dejar en libertad nuevamente a Lucifer. Líbralo de su cadena y deja que ande libremente esta noche por los alrededores del castillo. Cierra la trampa de la puerta principal, ya que estamos con visita. Sí. Al amanecer llegará un policía. ¿Te dan miedo los policías? Sí, sí. Aún recuerdas que hace años la justicia te condenó a morir ahorcado, ¿eh? ¿Recuerdas también que fui yo quien te salvó de la muerte, eh? Oh, no, no temas. Llegará un inspector de policía traído por Calimán para investigar los sucesos, pero... No servirá de nada puesto que es casi imposible atrapar al asesino. ¿Eh? ¿Eh? No es fácil capturar a un lobo humano. El gitano Zarco mira temeroso a su alrededor. Luego, señala hacia el cielo medio oculto entre la niebla, que cada vez es más densa. ¿Qué dices, Zarco? Sí, 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 claro. También esta noche habrá luna llena. Cuando el viento disipe la niebla, aparecerá la luna. Y llegará el momento en que el asesino se lance al ataque por tercera noche consecutiva. Recuerda, deja al mastil en libertad. Abre la reja principal del castillo y cierra la trampa del foso. Después, quédate vigilando el camino, porque el inspector de policía llegará al amanecer. Vigila, vigila bien, Zarco. ¡Oh! El varón de Tífano se aleja hasta perderse entre la niebla. El gitano queda mirando alternativamente la tumba recién cavada y el cielo oscurecido por la niebla. Sus manasas empuñan con firmeza la pala y lentamente se aleja con movimientos siniescos. Todo está dispuesto para aguardar a que salga la luna llena y con ella, la presencia del asesino. Calimán permanece inmóvil cruzado de brazos, contemplando con expresión dolorosa el frío cuerpo tendido en la cama y cubierto con la sábana. Van a cumplirse 24 horas de la muerte del infortunado profesor Lewis y Calimán ha ungido el cuerpo con un líquido de hierbas del Tíbet que evita la descomposición del cadáver. Calimán reza casi en silencio por el descanso del alma del anciano profesor. Mientras que el pequeño Solín permanece a su lado impresionado y nervioso al verse cerca de un cadáver. Y que la benevolencia del Todopoderoso acoge en su reino el alma del anciano profesor Lewis. Amén. La pálida luz de una vela en el candelabro ilumina con rojizos fulgores el rostro de Calimán que revela su tristeza recordando el brutal asesinato ocurrido la noche anterior. Solín interroga débilmente. ¿Pasaremos la noche aquí? No, Solín. Llegaremos en paz el cadáver mientras nos reunimos con el varón Karen y Lucas Van Voren. ¿Crees que el inspector de policía llegue esta noche? Probablemente hasta el amanecer. Si es que nuestro amigo, el campesino, cumplió las órdenes. ¿No te parece extraño que el varón de Tífano acepte la presencia de un policía? Al principio se enfureció al saber que te habías mandado y llamar a un inspector. Su artículo merece al afán que tiene de demostrar que Lucas Van Voren es inocente. Pero entonces, ¿quién es el asesino? Si le imaginamos, por cierto, que existe un pueblo al otro lado de los pantanos habitado por lobos humanos, podemos pensar que alguno de ellos se atende y se traba hasta el castillo. Y si lo hizo anoche, ahora también vendrá. Habrá que tener los ojos muy abiertos. Sí, ya está. Escuchas. Sí. Ahí está ya. El aullido anunciando su presencia. El tétrico aullido de un lobo solitario hace estremecer al pequeño Solín. Con ojos desmesurados, mira a Calimán al tiempo que dice... ¡Ay, si es allá! Calma, Solín. No empiezas a sentir miedo. Creo que ese aullido proviene de Lucifer, el mastín favorito del varón de Tífano. No creo que sea un lobo humano. ¿Por qué? Aún es muy temprano. Falta aún que el viento disipe la mierda que cubre los contornos y luego aparezca en la luna llena. Ven y salgamos de aquí, que debemos estar reunidos con nuestros amigos. Dejemos en paz el cadáver del profesor Legos. Abandonan la alcoba mortuoria y Calimán hace girar la llave en la mohosa cerradura. Esperemos que mañana el asesino esté prisionero y entonces el alma del profesor Lewis pueda descansar en paz y su cuerpo recibe a sepultura. En marcha, Salín. Las velas de los candelabros empotrados en los viejos muros iluminan tenuemente el salón principal del castillo. El varón de Tífano mira fijamente a Lucas Van Toren quien permanece inmóvil acomodado en el viejo sillón de cuero con la vista fija en las flamas de las velas que danzan débilmente. ¿Te sientes tranquilo, Lucas? Sí, señor varón. Aunque preferiría estar en mi cabaña. No será esta noche, Lucas. He planeado una velada divertida y tú eres el invitado especial. Nunca antes habías pasado una noche aquí y ahora será una ocasión especial. Karen. Sí, papá. ¿Por qué no nos alegras un poco tocando el piano? Dicen que la música es el mejor bálsamo para tranquilizar los nervios. A pesar de todo, Lucas está nervioso y la música lo reconfortará. ¿Cómo tú lo ves, papá? La hermosa joven se acomoda frente al piano y los ojos de Lucas Bandoren la siguen en sus movimientos. El varón mira desde la ventana y exclama... Oh, el viento empieza a disipar la niebla. Pronto aparecerá la luna llena. Señor varón, yo quisiera... Lucas, quédate ahí quieto. Karen va a deleitarnos con buena música. ¿Qué esperas, hija? Las notas de aquella romántica melodía adquieren una expresión extraña. Parecen resonar tristemente contra las viejas paredes del salón. Lucas Bandoren se muestra cada vez más nervioso. Gruesas gotas de sudor empiezan a perlar su frente pálida mientras que el varón se acomoda en el sillón de terciopelo rojo enfundado en su traje negro con la bufanda roja atada al cuello. Es la viva estampa de un hombre de épocas pasadas. La hermosa Karen continúa tocando el piano pero no puede contener una sensación de miedo que es como una mano fría que le acaricia la espalda. ¿Qué sucede, Karen? Es que... ¿Me dieron? ¡Es un albido! Me parece que... Sigue tocando. ¡Hazlo, hija! Karen hace esfuerzos para contener su angustia. Sus claros ojos se mueven alternativamente mirando a Lucas Vandoren y a su padre. Luego, mira hacia la ventana descubriendo que el viento disipa la niebla. De pronto, una voz resuena desde lo alto de la escalinata. La ventana está... ¡Calimán! Lo esperamos. Bienvenido. Calimán y el pequeño Solín avanzan hasta el centro del salón. El hombre increíble mira fijamente a Lucas Vandoren. ¿Cómo se siente, Lucas? Déjeme tranquilo. Lucas, quedamos en portarnos amistosos. Al menos por esta noche. Tome asiento, Calimán y deleitemos el espíritu con esa hermosa música que Karen interpreta. La noche apenas empieza y esta será una velada deliciosa, deliciosa. Las notas de aquella melodía retumban entre las viejas paredes del salón del castillo. Karen continúa tocando el piano mientras que el varón de Tífano la mira fijamente como tratando de adivinar sus pensamientos. Calimán y el pequeño Solín ocupan asientos cercanos al gran ventanal y Lucas Vandoren entrelaza las manos nerviosamente mientras el sudor resbala por su rostro devacrado. ¿Es necesario permanecer aquí toda la noche? Estoy cansado. Si ustedes me lo permiten me gustaría ir a la alcoba a dormir. Es tarde y... Quédate quieto, Lucas. Pero... Tranquilízate. No hay nada por qué preocuparse. No debe preocuparse, Karen. Creo que es Lucifer quien aúlla. No es cierto, señor varón. Sí. Está usted en lo justo. Ordené a Sarco que dejase libre a Lucifer también esta noche. Lucifer aúlla porque advierte que falta muy poco para que aparezca la luna llena. ¿Qué es lo que están esperando? No comprendo por qué tengo que estar aquí. Lucas, siéntate. Esta noche todos estaremos reunidos. La luna llena saldrá dentro de poco y será una noche inolvidable. Inolvidable. Lucas Van Doren se transformará en bestia asesina. ¿Qué planea el varón de Tífano? ¿Calimán y Solín están en peligro de muerte? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en Los Lobos Humanos. Y recuerde donde haya una injusticia que reparar o la emoción de una aventura con la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡Increíble!